Vestido de negro, y en un viaje lleno de secretismo, el presidente Biden viajó a Kiev, Ucrania, a solo días de cumplirse un año de la brutal invasión a gran escala por parte de Rusia. El presidente Biden se reunió con Zelensky y otros asesores, y anunció que otorgarán 500 millones de dólares más a Ucrania, así como también habrá nuevas sanciones contra Rusia. Hablé con el embajador de Estados Unidos en Polonia, Mark Prejensky, que dijo que este fue un momento decisivo para la presidencia Biden. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, valientemente emprendió este viaje a Kiev, el cual implicaba mucho riesgo, para dar un claro mensaje, no duden de nuestro compromiso para con el pueblo de Ucrania. Biden también visitará Polonia, donde tiene previsto dar un discurso importante, en donde seguirá hablando de lo que él denomina el apoyo inquebrantable a Ucrania. Esto sucede en un contexto en el que muchas personas temen una posible fatiga de guerra, debido a que esta ya lleva 12 meses, y muchos prevenen un conflicto prolongado. Soy Anne-Marie Godwin de Bloomberg News desde Varsovia.